Con respecto de mi hijo, pues espero que también le diga que vaya bien a mi sobrina, a Lourdes, a todos, a mi mujer sobre todo, que Dios nos ilumina mucho y que nos dé mucha, pero muy, mucha salud. Pienso que tener un saludo a lo mejor, yo pienso que podemos triunfar en la vida porque de otra manera sigo, si no hay salud, pues no, no, no podemos lograr nada en la vida, pero parece que hemos batallado un poquito en la vida, pero ahí vamos. Y yo les mando un saludo, un calendioso saludo a todas, todas, a todos mis sobrinas que están en Estados Unidos, que nos estén viendo a lo mejor, y a todos mis hermanos, primos y familiares demás. La verdad les agradezco a todos los que nos hayan llamado, digo, que se hayan molestado en llamar a mi madre para motivarla, pero espero que no se alejen de ella, que la sigan motivando. Les reitero que les vaya bien a todos, primeramente Dios espero que a todos mis amigos les vaya bien y un aplauso para la abuela y para todos los que estamos aquí presentes. ¿Tú subes, panza? A ver cómo están los partidos. Agarra los que están libres. Agarra los que están libres. Todavía no terminamos con las zubas, mamá Todavía no era de salud No tienen semillas, yo no puedo rápido No tienen semillas Sí tienen mía Las mías no Las revolvieron O me las esté pasando con semillas No sé Mira No, pues no puede No, no me lo puedo Con mucha calicidad Salud 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 No se por un rato Estoy Y que las tres salgan bien La verdad Pero Dios